Hola amigos y amigas de Full Mascotas, porque los animales son lo máximo. Bueno amigos, el día de hoy venimos con un vídeo muy chévere sobre la caspa de los perros. Pero antes no olviden suscribirse a mi canal y dar click en la campanita de notificaciones. Recuerden que con cada suscripción es un granito de arena que aportan para ayudar a animalitos callejeros. Bueno, a nuestros perritos les puede producir caspa, la luz artificial, la luz de los bombillos, de las bombillas. Hay perritos que están todo el día en un apartamento, en una casa, bajo estas luces. Estas luces hacen que se reseque su piel y por eso les puede producir caspita. Lo otro también que les puede producir caspa son los baños muy seguidos. Hay gente que los baña muy seguido, muy seguido. Los baña con champús, con jabones que no son aptos para ellos. Ellos tienen un pH muy diferente al de nosotros, por eso hay champú y jabón especial para ellos. Bueno, la mala alimentación, la mala alimentación también puede producir caspa en nuestros perritos. Las glándulas sebáceas cuando tienen una superproducción, entonces este aceitico que se produce cuando ellas están así, este aceitico hace que se irrite la piel, hay una escamación que es la que produce la caspa. Bueno, también pueden haber otros factores que vamos a hacer en un principio. Vamos a tratar de darles una buena alimentación, una alimentación que les dé todos los nutrientes que necesitan. Porque ustedes saben que si hay una buena alimentación, pues hay una buena salud en general. Sería muy bueno también tener en la casa un humificador. El humificador refresca el aire, porque donde están, pues como les digo, todos estos bombillos, todas estas lámparas, el aire se reseca mucho. El humificador es muy bueno. Bueno, hay que tratar de cepillarlos regularmente, ojalá todos los días. El cepillado también es muy importante, es muy bueno para que no les dé caspa. Lo otro también es que podemos usar un champú con ceramidas. Si hacemos estos cambios y notamos que la caspa sigue, vamos a visitar al veterinario. Si no lo hacemos a tiempo, esto se nos puede convertir en una caspa ceborreica, que es algo mucho más grave. Entonces vamos a ir al veterinario y él nos va a recetar los remedios correspondientes a la caspa. Pero si nosotros queremos complementar con un remedio casero, lo podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer? Le podemos aplicar aceite de oliva en la piel a nuestro perrito. El aceite de oliva humecta y refresca mucho la piel del perrito. Podemos utilizar también aceite de coco, también es muy bueno. Que humecta también la piel de nuestro perrito. Y esto puede hacer pues de que se le quite la caspa. Podemos utilizar también vinagre de manzana, es buenísimo. Y también podemos hacer una mezcla de harina de avena. La vamos a dejar por la noche en agua, en remojo. Al siguiente día la vamos a echar en la licuadora. Y esto nos va a dar una mezcla espesita, suavecita, como una cremosa. Y se la vamos a aplicar donde tiene la caspita nuestro perrito. Los remedios caseros sí sirven. Lo que pasa es que los remedios caseros hay que saberlos hacer. Hay que tener paciencia porque es que tampoco hacen magia. Pero sí sirven. Hay que hacerlos como deben ser, con regularidad. Entonces, nada amigos, amigos de Fulmascotas. Espero que les haya gustado el video, que lo compartan. Y recuerden que si saben de alguna mascotica que esté siendo maltratada, por favor denunciar. Debemos ser la voz de los que no tienen voz. ¡Chao!